Música Número 1 El tiburón duende Si eres de los que dice que el océano no le impresiona ¡Espera a ver a esta criatura! El tiburón duende es un elasmo branquio del orden de los lamniformes Y es el único de la familia Mitsukurinidae que no está extinto De hecho, esta es la única especie de dicha familia Presenta un mix de caracteres primitivos y derivados Que hacen que esta especie de tiburón sea única Entre ellos encontramos ese hocico elongado en forma de hoja La forma dentaria variable desde la región anterior a la posterior de la boca Y por último, una mandíbula extensible Que utiliza para capturar a sus presas de una forma estremecedora Número 2 El gorgojo jirafa Madre mía, si crees que lo habías visto todo Mamá naturaleza siempre tiene algo para sorprenderte Mamá naturaleza te lo da Y aquí tenemos a este coleóptero Cúrculo Cúrculio Cúrculionoideo Concretamente de la familia Atelavidae Insectos conocidos también como Dobladores de hojas Y este nombre no es ninguna casualidad Puesto que esta amiguita de aquí utiliza su largo cuello Como apoyo para enrollar o doblar hojas Con ello lo que consigue es hacerse un nido en forma de túnel, embudo o paquete donde depositar sus huevos y donde posteriormente se desarrollarán sus larvas Además de la familia Atelavidae también se denominan dobladores de hojas a los rinkitidae La mayoría se encuentran en zonas tropicales y subtropicales aunque se pueden encontrar en otras zonas del globo Número 3 El armadillo rosa Este animal conocido como pichiciego menor, antigirquincho o guargalate Pertenece al orden de los cingulados y a la familia dasipodidae Es decir a los armadillos Es endémico de Argentina y se caracteriza por ese extraño color rosado que tiene en sus placas dorsales Y esa capa de pelo blanco que presenta en su vientre Este animal es el más pequeño de los suyos y como todo mamífero excavador utiliza sus patas delanteras para acabar rápidamente y ocultarse en la tierra Con ello lo que consigue es protegerse gracias a esas placas tan duras en el caso de que aparezca algún tipo de depredador Es un animal nocturno y suele cavar sus madrigueras cerca de hormigueros y lugares donde puede encontrar su comida ¡Anda que no eres listo! Por desgracia este animal se encuentra en una situación crítica por la destrucción de su hábitat a causa de los cultivos agrícolas Número 4 El ajolote ¡Bien! Este posiblemente sea uno de los animales más extraños, famosos y virales de los últimos años en internet Todo el mundo ha visto algún vídeo suyo diciendo ¡Ahí va! ¡Pero si es igual que un Pokémon! Pues no, es un anfibio caudado urodelo de la familia Ambistomatidae A pesar de su extraño aspecto se conocen muchos sobre esta especie Tanto quedaría para hacer algún vídeo más ¡Dale a like si quieres otro vídeo en el que salga el ajolote! Pero lo más característico desde el punto de vista biológico, aparte de esas branquias externas que le dan ese aspecto tan extraterrestre Es que es un animal neoténico ¿Qué? La neotenia es una heterocronía basada en la conservación del estado y apariencia juvenil en un organismo adulto En comparación con individuos emparentados o con un ancestro común Es decir que, por ejemplo, los hobbits serían neoténicos ¡Gandals! Para explicar esto vamos a comparar a un ajolote adulto con una larva de urodelo Son prácticamente iguales Esto ha dado lugar a lo largo de la historia a confusiones en su identificación Y ha dado mucho que estudiar en la investigación de su metamorfosis ¡También es un bicho con una asombrosa capacidad para comer! Otra de las cosas súper interesantes de este anfibio es su capacidad de regeneración Algo que también se está investigando mucho ¡Vamos que lo tienes todo, hijo mío! Nada más por hoy, espero que te haya gustado este vídeo Puedes dejarme en los comentarios tu opinión sobre los animales que has visto en este Y si quieres más vídeos de animales en un futuro Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete Sígueme por las redes sociales, que de vez en cuando pongo cosillas y eso Comparte el vídeo y dale a like que me hace mucha ilusión ¡Y hasta otra! ¡Suscríbete al canal!